Ciudad Uno está en el Salón de Amistad quien ve usted en imágenes nada menos que Jimena Rey la cantante de Almirante Brown que viene en Franco Ascenso y quien tuvo la gentileza de dialogar con nosotros Buenas noches Jimena, ya a punto de salir a tocar ¿Cómo te sentís? Muy buenas noches, es un gusto siempre hablar con ustedes, con Ciudad Uno que siempre están ahí siguiendo mis pasos y yo estoy muy agradecida por eso La verdad que estuve muy contenta porque para mí esto es mi casa, pero es muy lindo pisar una vez más en un escenario ¿Cómo es tocar en tu casa? ¿Es más lindo o es distinto que tocar en otro escenario como por ejemplo en el Centro Cultural de Bursaco? Yo pienso que todos son especiales que por cada momento yo agradezco a Dios agradezco a la vida porque es algo muy lindo hacer lo que a uno le gusta y es muy especial también lo siento como más especial porque es como que uno trabajó mucho luchó mucho por sus sueños y la verdad que hoy tener todo esto muy lindo, un salón es muy lindo, sí y me pone muy nerviosa también ¿Sí, no? ¿Sentís como que estás dando examen? Pareciera que sí ¿Eh? Y a veces pareciera como que uno se siente, ¿no? Pero no, no, bien, bien, bien siempre me apoya mi familia no, no creo que la tomen como un examen y no, muy feliz, muy contenta Yo tengo la sensación de que el día que vos no sientas esos nervios esa cosquilla es como que vas a dejar de cantar ¿Pasa por ahí eso? Yo pienso que sí que pasa por ahí el día que uno no sienta esa pasión, esos nervios ese cosquilleo siento que ya tenés que dedicarte a otra cosa, ¿no? lo que te apasiona y a mí me sigue pasando así que bueno tenemos por muchos años más hoy hoy día más allá de lo difícil que está la situación esto te lleva a incentivarte y a crecer y a buscar por otros lados, ¿verdad? Sí, sí, y hablar siempre pienso que a pesar de que está todo mal siempre que poner esa esa positividad esa cuotita de positivismo para que todo salga sí, para que todo salga y seguir luchando seguir luchando por los sueños la verdad que que es muy lindo esto a pesar de que bueno tiene todo como todo, ¿no? como todo trabajo y pero es muy lindo Yo leíto declaraciones tuyas que en algún momento dijiste el éxito no persigo el éxito para mí el éxito es hacer lo que me gusta ¿seguís manteniéndolo? Sí, sí, sí